mojarría esta picando bastante mojarría mira este es el tamaño adecuado esta como se llama? es una mojarría tiene sus escamas esta picando como bastante como se llama? con palabritas tienes que ponerla sacase de lo que se esta filmando no no no, ahi firma ahi miras lo que esta filmando ahi esta no ahi esta ya filmando viste? lo que esta saliendo ahí es lo que si esta filmando no 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 pura mojarría picado? si ah grandecitos no? si grandecitos estamos en chorrillos en la costa verde ah tan bonitos y con que estas picando? que estas colocando? ya lo tomo? si gracias que carnada le estas poniendo? ah palabritas no? si de palabritas ah con palabritas estas saliendo con palabritas que caen cuantos estas poniendo? de dos en dos estan cayendo? dice no? con muy muy tambien pero el muy muy a veces no es tan de dos en dos cae esta grande esta haciendo otro grandazo mira si pues cuantos mandes? a que hora estas aca? reciencito anda que recien has venido? ya estan picando bastante si si pe hoy dia parece que ha venido bastante no? porque ya he visto que que hay este ayer tambien van pecar es cabrita mojarría ahi esta pero a ver parece que ha picado eh? si pesa parece que ha picado si ahi esta esta jalando no? ahi esta jalando no? otra mojarría otra mojarría mas esta llegando eh? directamente desde el mar nueve ah este es mas grande eh? si es mas grande ah pero este es este es este ah otro mojarrío mira eh? grandazo ay ya que hoy es el dia de la mojarría todo el mundo esta pescando mira ay ay ese se sangro bastante ya se le ha tragado todo fe se le ha agarrado el corazón ya ves yo justo que lo jalabas si todo esta bien rájalo rájalo ya hay bastante rájalo eh? ya van nueve no? nueve y aca la mojarría las cinco o las cuatro? no conto las un cuarto para las cinco un cuarto para las cinco un cuarto para las cinco te ha picado otra mojarría no? si es amigo mojarría también no? no se ya no quise mojarría esta picando bastante mojarría con palabritas esta pescando mira si bastante no? si todo el mundo esta picando mojarría ahi tienen madre están los pescadores de aca de chorrío ah? no no madre no esta jalando ojalá que no se quede lo mas abajo ve si se ha pescado otro mas ve ve mira ah es grande ah es otra mojarría si ve esta mojarría mas ha picado ahí esta abriendo mira eh? que va saliendo esta saliendo la mojarría pero no lo pones en el agua si si vi las mojarrías 10 días, ¿no? con estos 11 días, ¿no? bastante mojarría ¿cuál es el nivel? a la por ahí está ya no no, la intermedia vamos a usar la misma viga la viga muy grande, ¿eh? esta es la segunda ya, ¿no? el excesor a no circular no viga no va ajá no viga muy grande yo le alumbro, pero no sacan son 4 claro, entre el eje 1, 2, 2, 3, 3, 4, y 4, y 5 ya, ya, lo quito ya si, eso y... hay que voltearlo, no va verdad ajustar pernos abajo ¿si puede voltear? ¿Ya lo sacaste no? ¿Qué? Está bien, está bien. Ahí en el buey, ahí adentro. Y carran grandazo. ¿Vas a salir? Sí, a 20 centímetros. A ver que está la buena pesca. Buena pesca me va.